Sectores relacionados a la educación, entre ellos la Asociación Dominicana de Profesores, reconocen fallas en el sistema educativo que provocan que los estudiantes sigan reprobando. Susa Castaño nos presenta los detalles. Son los niños que se han examinado, pero quien se ha quemado es el sistema educativo. Los resultados de la primera evaluación diagnóstica nacional, que evidencia el bajo desempeño de estudiantes de sexto grado, ha renaudado el debate entre diversos sectores. El ministro de Educación admitió que persisten las deficiencias en el sistema educativo, pese a los esfuerzos aunados. Es un tema que no es nuevo para el país ni para el Ministerio de Educación, porque periódicamente todos los años se van realizando estas pruebas diagnósticas. Mientras que la presidenta de la Asociación de Profesores lo atribuye a los siguientes aspectos. No hacemos nada con que haya una gran campaña mediática. Y con que digamos que estamos en una revolución educativa, cuando los temas de fondo que afectan a nuestro sistema, que vienen arrastrándose desde épocas ancestrales, no le buscamos una solución definitiva. De su lado, la docente y expresidenta de la ADP, María Teresa Cabrera, dijo que las tandas extendidas no han arrojado resultados positivos en la educación dominicana. Ha sido asumida por parte de las autoridades como parte de un programa social, cuando debía ser entendida como una estrategia pedagógica. En lengua española apenas el 27.37% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio. En matemáticas, los resultados son aún más graves, ya que el 63.81% se ubicaron en el nivel elemental. Mientras que en ciencias sociales, el aceptable llegó solo a un 41.36%. Susan Castaño, CDN